Me dijeron que me aparcharon un huevo, no sé por qué lo hicieron, pero bueno, este... Aquí está, aquí está el huevo. A la verga, no quiero que se sientan mis tenis. Una. Una, dos. Hola, gracias a un nuevo video para el canal. Les presento a mi primo, él va a ser el juez. Él va a ser el juez. Aquí tenemos los retos. Aquí. Cabe lo que ves, ahí está. Empecemos con el primer reto. Aquí, de nuevo, este, pues bueno, el primer reto va a ser comerte un chile. Y aquí está el chile, pues, aquí él puede sentirlo. Toca mi chile, crack. Yo va a ser chile habanero, pero no encuentro uno. No, es que... Es lo que hay. Es que de hecho me pidieron un chile habanero y un chile normal, pero... Es lo que hay. ¿Me lo como? ¿Me lo como, no? Sí, todo. Lo como, lo como, lo como, lo como. Llegale, 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 llegale. ¿Me necesitas algo? Echale sal. Agua, 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 agua. Agua. Ya me dio el po. Ya mordé un chile, no me lo voy a acabar. Seguimos, seguimos. Segundo reto. No, tomar agua, al revés, no vamos a seguir afuera, así que se hará el tú. Ok. Una cucharada de mayonesa. Aquí está, voy a ir. Bien, 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 bien. Esto, que esto de la pobrida. Mira, aquí está la mayonesa, crack. Tranquilo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Aquí está la mayonesa, mira. Pueden verla. No sé por qué me pusieron esto, pero no me gusta la mayonesa. ¿Cuál es el siguiente reto? El siguiente reto es Coca-Cola con bicarbonato. Échalo aquí, ¿no? Sí. Mejor termínate el agua y la pongo. Pita el chile, bro. Soy del mal mexicano. Ya, 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 no lo vienes, bro. A ver. El otro lí no está pagando este video por promoción, ¿no? Aquí está la Coca. A ver si pueden verla. ¿Y el bicarbonato? Y el bicarbonato, acá está, ¿no? Sí. Esto me va a hacer vomitar. No lo van a ver, pero iré. Levanta el vaso. Sí, lo verán. Ahí está el bicarbonato. ¡Ah, la virgen! Ya, pon ahí. Ay, no, no, no. Ustedes me quieren matar. No sé, cojito, vale. Tomalo, tomalo. Fondo, 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 fondo. Espérate, es que hay un chingo de espuma. Sí. Si vas a apretar allá afuera. Dale, pibe, para allá afuera. No, 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 sí aguanto, sí aguanto. Sígueme, sígueme. Güey. Mira, aquí está la Coca. Me la tomé toda. Ay, cabrón. Limpio con esto. Me la tomé toda. Ahí te reto. Agua con sal. Ay, no, menos. Sigue. Aquí está el agua. Pero no me la voy a tomar toda. De hecho un poco. Ahí. Eso fue. Mira, aquí está. Aquí está el agua. Ahí se le sale. Mira, aquí se le sale. Ahí se le sale. Eso fue un galgo. Ay, no, no, no. Ya, con eso. Ahora. A ver, sí. Voy a ver que se disuelva y no se disuelva tanto. Ay, no. Esto sabe culero, cara. Pues después de ahí, ¿cuál viene? Para echarle un huevo. No, ese es el más fácil. Creo que hace el huevo sirve para el cabello, creo. Ay, no. Está de culero. Disuélvelo bien. Es que no se puede, no hay cuchara. No, no, no. Ya, no, no. Ok. No hay cucharas ahí, ¿no? ¿Verdad? No hay cucharas. Ay, no hay cucharas. Salvados por la cuchara. Oh, sí. Claro que sí, hostia. Vamos al alberdo. Gracias por los mis suscriptores, carajos. Sí, claro que sí, hostia. Viene, 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 viene. Sí, yo siento algo aquí, güey, por la cruz con el S. Vamos a ir a por el chile. ¿Eh? Vamos a ir a por el chile. Tal vez sí. Todo, todo, todo. Si me vas a aumentar el de acuerdo, por favor. Me eché un chingo de sal, güey. Mira, pruébala. Mira. Que él diga. Pruébala. Él es el güey para que... Ah, no sé. Pareces a la agua de playa. ¿Eh? Leve. Ay, no me voy ni siquiera de tomarse tanto. Esto es leve. No, es que yo tengo un gusto muy alto. O sea... Es que tengo un gusto muy alto. O sea, si tienes, ¿no? De esos gustos que con tantito ya sabes. O sea... Ya no, ya no. Yo voy a experimentar siempre. Voy a tomar coca para que se me quita. Aquí está la coca. Claro que sí. Y por un. Y... Pero ya que se acabaron. Ahí están dos restos más. Tres. Atrás. Atrás hay muchos más. Bueno. ¿Me lo parcho aquí? Allá fuera. Sí, aquí, no. Me aguantaron que me parcharon un huevo. No sé por qué lo hicieron, pero bueno, este... Aquí está. Aquí está el huevo. A la verga, no quiero que se sientan mis tenis. Una. Dos. Dos. Y tres. Tres. Alá. Pueden ver eso. Es asqueroso. Ay, qué asqueroso. Ah. Y reto cumplido. Sí, pues bueno, este... Falta tres retos o cuatro, algo así, por ahí, anda. A ver, si falta... Falta qué? Vamos a peinar. Ah, sí, me voy a peinar. Aquí está el huevo. Alá. Ahí pueden ver. Ay, no me me hice. Te lo insucie. Ah, ahorita lo hice en mi escuela. Ahí lo dejo. Ok. Una cucharada. Ya hicimos el de cómete un chile, ¿verdad? Ya. Tomar agua al revés. Ah, te hace falta. Es tan difícil. Una cucharada de mayonesa ya. Coca con bicarbonato ya. Agua con sal ya que se ha de cullero, la verdad. Se ha de agua de narra. Para hacerte un huevo ya. Comerte un huevo. Falta comerte un huevo. Y si, ese le dejamos al último con tocarte el codo. Se está grabando. O para tocarte el codo. Y junto al de... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Al de llamar una llamada rato. Ajá, por eso. Hay que dejar eso. Esos son los tres últimos. Faltaría, bueno, sería el de tomar agua al revés. Agua con hielo. Ah, sí, cierto. Pero de ese todavía no está al visto. Está en el congelador, así que pues ese sería uno de los últimos. Está bien. Este sería el de huevo, ¿no? Sí. ¿Lo parchas y lo eches aquí o ahí? Debes es el sal. Y el de agua. Me lo llena con coca. Déjalo. Dale like, porfa. Dale like. Ok, aquí está el huevo. Aquí está el huevo. Lo va a parchar él. Lo va a echar aquí. Aquí va a estar a él. Aquí voy a dejar el vaso, crack. Tienen que darle like y suscribirse, porfa. Por favor. Revienten ese like. A ver, a ver. Ahí está el huevo. Ahí está el huevo, crack. Claro que sí. Hostia. No sé si lo pueden ver. Lo voy a voltear, a ver. Es que están acá. Ahí está el huevo. Ahí está. Sabrosito, claro que sí. Hostia. ¡Muy bien, pibes! No, no sé qué. Es de aquí sale un huevo, la verdad, porque nunca lo he probado. Pero un huevo. No me miso. Bueno, voy a seguir. Ay. Ya me lo tomé. Bueno, pibes. Ya. ¿Qué quiere otro, dice? No me miso. Güey, ya siento culero mi panza. De nota mamá, ¿qué me da? ¿Qué culeros son? Bueno, comerte un huevo ya. Llamarle a alguien, falta ese. Tomar agua, al revés. Falta tomarle agua. Entonces, ¿cuál hacemos primero? El del codo. Llamada, llamada falsa. Llamada falsa, ok. ¿Me vas a grabar con más? Pues sí, vamos. Ok. Vamos a grabar eso. Vamos a ponerle pause. Vamos a terminar este video. Y ahorita me van a grabar. Ya les voy a grabar. Este, llamando a alguien. Ahí lo pueden ver. Voy a ponerlo en pixelado el nombre, obviamente. Tengo que decirle algo random. A ver si me contesta. Si no, pues lo. Fue llamada rechazada. Me rechazó. O lo digo. Ok, voy a llamarle a alguien o a otra persona. Te rechazó como ella con tus sentimientos. De hecho, creo que ella es la misma. Chal. F, bro. Ok. Voy a tener que llamarle a otra persona. Denle like para más momentos at. A ver, a ver, a ver. Sí, no, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Ahí está. Le voy a poner este pichillado. Le voy a decir hola te amo. O algo así por la destina. Bueno. Hola. Bueno. ¿Dalo? Pues no. ¿Qué haces, crack? Oye. Ya me eres catorce. Ya me eres catorce. Ya me eres catorce de febrero. ¡Ey! Se escucho bien. Se escucha. Se escucha distorsionado. ¿Qué pedo? Yo también te escucho así. Aguantar. No. No, no. No, no. ¿Mane? No, no. Oye, te amo. Sí, ya. Ya. Te amo. No, también. Sí. ¿Quieres ser mi novio? Sí. ¿Quieres ser mi novio? Sí. Sí. Gracias. Te amo, amor. No, amor. Hola. Bye. Me gustas. Bye. Te amo. ¿Ok? Bueno, crack. Ahora vamos a hacer el reto de tomar agua al revés. No sé qué vaya a pasar. Mi primo me dice que voy a vomitar, ¿verdad? A lo mejor puedes vomitar. Que voy a vomitar, pero la verdad no sé. Vamos a hacerlo. Voy a poner primero de cabeza. Ayúdame. Se va a ver mi culo. Lo voy a recortar, ¿eh? Ok. Ayúdame. Magia de la edición. No. No. Ey, tú me vas a durar. Ey, pero ponte bien. No se puede. No se puede. Es que está muy duro ahí. No mames. ¿Ya? No lo había... No, man. Wey, no lo habías puesto. Yo no te pongo música para que pongas. Ok, ayúdame. Bueno, dos, tres. Bueno, aquí de regreso porque es que la otra parte no se calabó. Apúrate. ¿Es el agua? Poquita, ¿eh? Poquita. Sí. Síguele. 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 Casi, casi, casi. Ya falta poco. Síguele. Dos horas más. Síguele. Y ya está. Listo, pibe. Vido reto superado, cracks. Vale la pena. Bueno, pues, este, como acaban de ver, ya cumplí el reto. Lo cumplí dos veces porque no se grabó la otra, ¿verdad? Sí, sí. No se grabó y pues lo tengo que repetir. Lo arreglamos por el poder de la edición. Sí, sí, sí. Claro, que sí, hostia. Y pues bueno, nada más faltan dos retos. Y pues vamos con el siguiente. Crack, aquí, pues, faltado. En este reto, echarme agua con hielo y ya está. Pues bien, ¿verdad? Bueno, que viene. Una, dos, y tres. Y ya está bien, ¿no? Ok, aquí, pues ya. Mi primo me ayudó. Muchas gracias, Crack. Claro que sí. Y creo que este es el reto más difícil porque según investigué, muy poca, muy poca gente lo puede hacer, la verdad. Y yo que puedo hacer muchas cosas. Sí, de hecho, sí. No puedo hacerlo. O sea, es el menos riesgoso pero es el más difícil. Claro que sí. Y me lo puso exactamente la que me lo echaste a la llamada. Chale, F, F. Y pues es la merme, el codo con la lengua. Vamos a intentarlo. Vamos. Vamos a conectar primero. Vamos a calentar primero. Bueno, ok. Es hora de la verdad. Casi, 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 casi. Casi. No puede. Ok, listo. Vas a subir. Ah, casi, casi. Casi, casi. Casi. Vas, Fui. Yo creo que tú mejor. Creo que es el mejor de la anterior estrategia. Ya que te pones, sí. Pero se me va a romper el brazo. Vale la pena. No, no vale la pena. Creo que ni de a 10 like va a llegar este video. Vamos por 25 likes y hace otros 10. Aguanta. ¿A poco? Bueno. 30 likes y ya. Hago otros retos. 30 likes. Los dejan en los comentarios para hacerlos. 30 likes y 5 retos. 50 y hace 10 retos. No, mejor 30 y 10 retos. 50 y 20 retos. Ese es mejor. Y si llegan los 75 likes. Vas a esperar. 20 retos. Los dejan, eh. No puedo. Para que sigo a hacer los retos. Este. Vayan a su canal de Instagram. Ahí van dejando los retos que quieran hacerle. Uno por persona. Y vamos a elegir los mejores. Listo. Reto cumplido. Güey, está el perro. Pues sí. Bueno, ok. Ya todos los retos fueron cumplidos. Aquí abajo voy a dejar el link de su Instagram. Sí, está el link de su Instagram. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Pues bueno, este. Aquí concluye este video. Este. Espero que les haya sido de su agrado. Pues aquí pueden ver mi cabello todavía. Ya se secó del huevo, de hecho. Pero, o sea, si no me lo lavé fue porque pues le han dicho que el huevo es bueno para el cabello, ¿no? Y pues espero que les haya gustado ese especial. Y si es así, dejen su like. Como les dije anteriormente. Este, escriban los retos. Y si este video llega a 50 o más likes, pues podría hacer otra segunda parte. Aunque no lleguemos a los otros mil. Y pues bueno, este. Ah, por aquí te voy a dejar este dos videos. Y mi canal. Espero que te suscribas, crack. Que muy pronto, próximamente voy a estar haciendo un video. Muchas gracias. También muchas gracias por el apoyo que les acaban de dar al video que acaba de salir hace dos horas. Pero bueno. Los amo 3 millones. Bye. Bye.